¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¿En qué estado se encuentra el acuerdo firmado el día 21 de mayo de 2015 entre la anterior directora general de Función Pública, Recursos Humanos e Inspección, el anterior secretario general de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía y los sindicatos UGT, CESIF, Comisiones Obreras, sobre el reconocimiento de categorías del personal laboral adscrito al Plan Infoex, dado que, según él mismo, debería estar ya constituida la Comisión de Seguimiento y Desarrollo. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Señora consejera de Administración Pública y Hacienda. SEÑORA PRESIDENTA. Señoría, la Comisión de Seguimiento y Desarrollo a que hace referencia ya se ha constituido. SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. Señora diputada. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. La verdad es que nos alegramos que a raíz del registro de nuestra propuesta para el Pleno se hayan puesto ustedes las pilas en este aspecto y hayan creado esta Comisión de Seguimiento y Desarrollo la semana pasada. Estamos empezando a acostumbrarnos a que ustedes nos copien, pero eso está bien. Quiere decir que cuando lo hacen van por buen camino. Vaya por delante que no concebimos que se firmara un acuerdo laboral por un Gobierno en funciones a tres días vista de unas elecciones. La verdad es que no tengo adjetivos para describir esto. Aparte de un despropósito electoralista, es para que se les caiga la cara de vergüenza a aquellos responsables políticos que firmaron aquello sin ninguna legitimidad ya. Lo voy a dejar simplemente en electoralismo impúdico. Por otra parte, nos gustaría saber si en esa comisión recientemente formada van ustedes a invitar a todos los sindicatos, no solo a los mayoritarios, sino también a sindicatos pequeños como Segetex, que no firmó ese preacuerdo, pero que deberían estar en esa comisión. Y también trasladarle que ese preacuerdo que se firmó no tiene el consenso y beneplácito de todos los trabajadores del sector, ya que tanto los conductores como los coordinadores no salen precisamente beneficiados. Y que el ratio de turnos tampoco es el que defienden los trabajadores. Y, por último, señalarle, señora consejera, que después de lo que ha ocurrido este verano en Gata, creemos que mejorar la prevención de incendios también pasa por profesionalizar y dignificar a los trabajadores, además de mejorando sus condiciones laborales, también atender al reconocimiento de su categoría profesional. Muchas gracias. 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 Gracias.